Bien, y es que en medio de la persecución las autoridades informan que estos delincuentes iban dejando las motocicletas abandonadas en el camino para poder huir. Fueron entonces siete las motocicletas que inmovilizaron, eso es lo que dicen las autoridades. Según las autoridades, cerca de 20 hombres habrían participado en el asalto. Con la primaña se ingresan al interior del establecimiento, dentro de los elementos una volqueta, ya que al parecer pretendía anotar gran cantidad de estos elementos. Tras lo sucedido fueron incautadas armas AXA K9, minibusis, fusiles con silenciador y subametralladoras, además chalecos antibalas, pasamontañas y camuflados del ejército. En este enfrentamiento resultan lamentablemente dos policías levemente lesionados, no representa peligro para su vida. La policía capturó a 11 presuntos delincuentes. Uno de ellos se encuentra mal herido en cirugía en uno de los hospitales de la ciudad. Que este sea un mensaje para todos los criminales que crean que aquí pueden hacerlas de Netflix. Siete de los detenidos tienen antecedentes judiciales por hurto de vehículos, falsedad y extorsión, entre otros delitos. Bien, es que las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 10 millones de pesos para las personas que entreguen información de los otros delincuentes que se fugaron, pero esta recompensa también aplica para los hechos que se puedan presentar en los días siguientes y que entreguen información de los delincuentes que tienen azotada la ciudad de Medellín con este flagelo del hurto a establecimientos comerciales y a personas. Patricia, esto es todo por el momento de esta situación. Sigan ustedes con más desde estudio. Daniel Cañas, RTBC Noticias Conectados. Gracias por ver el video.